En mi vida, para ti, mentirosa, sígueme Que toda tu vida ha sido una mentira Pero de ti me enamoré, y ahora solo ya no tengo vida De ti me enamoré, que toda tu vida ha sido una mentira Pero de ti me enamoré, pero recuerda que ese gato que le siente en vida Mentías, acercaré todo lo que decías, mentías, cuando me decías que era yo tu vida Si por fuera lloraba, tu poder no le reías, mentiras, mentiras, mentiras Ella se llamaba traición, la pequeña que decía que olvidaría su vida Que nunca me engañaría, ni menos me dejaría la correcta, ya pasó Hey, 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 hey Que toda tu vida ha sido una mentira Pero de ti me enamoré, y ahora solo ya no tengo vida De ti me enamoré, que toda tu vida ha sido una mentira Pero de ti me enamoré, pero recuerda que ese gato que le siente en vida Tú eres mi vida, niña, sé lo que decías, pero ahora todo esto es una mentira Yo solo quería, niña, que juntos no quedáramos para ser familia Mis sueños de llevarte para el altar se acabaron, se fueron ahora ya Yo no entiendo qué pasó, pasó Hey, 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 hey Que toda tu vida ha sido una mentira Pero de ti me enamoré, pero recuerda que ese gato que le siente en vida Eres una mentira Eres una mentira, una manzana, pero venenosa Un juego letal, un arma botar, un barro de la linchy pero sin pintar Aunque no me quieras, aunque no me ames, yo te quiero mentirosa Aunque no me quieras, aunque no me ames, yo te quiero mentirosa Que toda tu vida ha sido una mentira Pero de ti me enamoré, y ahora solo ya no tengo vida De ti me enamoré, que toda tu vida ha sido una mentira Pero de ti me enamoré, pero recuerda que ese gato que le siente en vida